¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hola, hola, nos decimos hola. Yo estoy bien y espero que tú también. ¡Hola, hola, nos decimos hola! Yo estoy bien y espero que tú también. Miren niños, esta semana es súper, súper especial. ¿Qué vamos a celebrar? A ver, ¿saben? Sí, hoy día vamos a celebrar durante todos estos días. Bueno, vamos a estar preparando porque es la semana de la reina de nuestra casita. ¿Quién es la reina del hogar? ¡Las mamitas! Muy bien, el domingo es el día de mamá. Pero todos sabemos que mamita, bueno, si en el día todos los días debemos abrazarla, besarla, quererla. No solo un día. Bien, vamos a iniciar este tema con la familia. Miren, no saben lo que les he traído. ¿Quieren verlo? Miren, vamos a venir por aquí. Miren, lo que han traído, mil milagros. Miren, me estoy poniendo porque vamos a cantar una linda canción. ¡Mira, mi manito te va a cantar! Y vamos a cantar la canción de la familia. Este dedo es la mamá, este otro es el papá. Este que viene es el hermano grande, y la de al lado es la coqueta hermana. El chiquito viene atrás, la familia unida está. ¿Otra vez? Sí. Este dedo es la mamá, este otro es el papá. Este que viene es el hermano grande, y la de al lado es la coqueta hermana. El chiquito viene atrás, la familia unida está. ¡Mira! Mira, ¿qué hemos usado para hacer nuestra linda familia? Un guantecito. ¿Quién no tiene guantes en su casa? Todos, ¿no? Así puedes tú también hacer tu familia, y cantar la canción que hoy día hemos cantado. Mira, y esta hermosa familia, ¿por qué está unida? A ver, ¿por qué está unida? ¿Qué significa el corazón? Por el amor, el amor. Mira, vamos a venir por aquí y vamos a ver esta imagen. Tenemos aquí también nuestra papá. Mili, ¿a quién está aquí? Sí, muy bien, papá, mamá, los abuelitos, los hijitos, es la familia. ¿Y cómo están ahorita? Están contentos. ¿Qué están haciendo? Están compartiendo. Se han ido de paseo, están compartiendo sus alimentos. Entonces, mira, muy bien. Todos queremos a nuestra familia, ¿no es cierto? ¡Claro! Entonces, ahora te voy a presentar a una familia de la cual nosotros tenemos que aprendernos. Te voy a presentar a la familia sagrada. ¿Quién es la familia sagrada? Mira, mira, la familia sagrada es la Virgen María, San José. Mira, mira, qué lindo. La Virgen María y San José. La Virgen tiene su hijito. ¿Cómo se llama el hijito? ¿Te acuerdas? Sí, muy bien. Es Jesús. Mira. María, tiene su hijito que es Jesús. Y San José es el papá de Jesús aquí en la tierra. Porque en el cielo el papá de Jesús es Dios, ¿verdad? Mira. Y ellos nos enseñan que la familia siempre tiene que estar unida y que tienen que quererse mucho. Los hijos amar a sus padres y los padres amar a sus hijos. Trabajar juntos en casa, en armonía y en amor. Muy bien, amiguitos. Ahora les invito a escuchar esta linda canción. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús, María y San José. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús, María y San José. Con sus padres aprendió a ayudar a los más pobres. Con sus padres aprendió a ayudar a los más pobres. A rezar al Padre Dios, a sanar los corazones. A rezar al Padre Dios, a sanar los corazones. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús, María y San José. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús, María y San José. Sus padres se preocuparon porque un día se perdió. Sus padres se preocuparon porque un día se perdió. Para hablar con los doctores, en el templo se adentró. Para hablar con los doctores, en el templo se adentró. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús, María y San José. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús, María y San José. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús, María y San José. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús, María y San José. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús, María y San José.